Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido un día más a mi canal, yo soy Cristian Ritzer y hoy te vengo a mostrar el Game Test de el POVA 4 Pro, este dispositivo que le estuvimos haciendo su respectivo review en el canal y hoy te lo traigo aquí para hacer el Game Test. Vamos a probar el Helio G99, que es el procesador que tiene este smartphone, acompañado con sus 8 GB de RAM y también con su espacio de almacenamiento de hasta 256 GB. Ahora, vamos a probarlo de corrido, miren aquí tenemos una batería del 60% desde que iniciamos este video y vamos a ver, no voy a parar en ningún momento, no quiero hacer ningún tipo de corte, vamos a ver cómo se comporta el smartphone directamente y cuando finalicemos el video, qué cantidad de batería tenemos, así vamos a medir aproximadamente qué optimización tiene la batería, que por cierto carga a 45 watts y tiene 6,000 mAh de batería. Les recomiendo también que vean el unboxing y el review, por aquí se los dejo. Pero bueno, vamos a empezar, estos son los jueguitos que vamos a probar. Call of Duty, Asphalt 9, Free Fire, More Origin 3, Apex Legends, vamos a darle cañita a estos jueguitos y para ello pues no vamos a tener ninguna aplicación abierta. Vamos a ejecutar el Game Space, que lo tenemos por aquí, para poder ejecutar los juegos, aquí ya tengo los juegos cargados, eso es el Asphalt, el More Origin, el Free Fire, el Call of Duty, creo que me falta uno por agregar, creo que sí, es el Apex Legends, aquí lo estoy, aquí ya agregué el Apex Legends y vamos a iniciar entonces con lo que viene siendo, no sé, atrás para adelante. Vamos a empezar a darle duro con el Mu Origins. Vamos a darle iniciar juego, aquí ya lo arrancamos directamente y tenemos el videojuego. Estamos en este espacio Gamer, que te permite optimizar el smartphone. Vamos a ver tiempos de carga, cuánto se demora en texturizar, cuánto se demora en cargar el videojuego, aquí en nuestro POA 4 Pro. Aquí tenemos, descargando alguna actualización, vamos a ver, cargando lo que es el Screen y vamos a ejecutar lo que es el Mu. Vamos a cerrar esto por acá, eso es. Aquí ya estamos directamente para ingresar a lo que es el servidor. Vamos a darle clic ahí y ya tenemos nuestro personaje acá, podemos crear el personaje, vamos a ver un poco de las texturas de lo que es el personaje en Mood Matrix. Origin, tiempos de carga, para que ustedes vean, miren más o menos cómo se está moviendo el dispositivo, cómo cargan, podemos ver acá como el inicial de los personajes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo el tiempo de carga y de respuesta? Pero bueno, vamos a darle aquí con, creo que me voy con un mago. Sí, este mago. Puedes también customizarlo. Recuerden que esto hace parte también de las pruebas de cómo vamos viendo el renderizado de lo que es el videojuego. Ok, vamos a darle así Enter Game y vamos a esperar para iniciar lo que es el videojuego, señores. Vamos a ver, 58% está cargando. La temperatura al inicio del dispositivo, como te mencioné, 60% está normal. Aquí tenemos una cinemática, ¿cómo la vas a ver tú? Eso es, mira, cómo tenemos la cinemática acá. Vamos a darle Skip. Eso es, esta cinemática sí la tenemos que ver. Estamos como en la mesa de Lorencia. ¿Quién más ha jugado Mood Matrix en PC? Esto es un juegazo, a mí me encanta este videojuego. Vamos a mirar aquí un poco más. Y creo que ya nos vamos a levantar aquí de la mesa para irnos a navegar un poquitico a lo que es Lorencia. Eso es, pero bueno. Aquí tenemos el videojuego desde el Game Space. ¿Cómo lo podemos mover? Dice que tenemos que ir a hablar con esta pequeña chicuela o directamente podemos salirnos. Subimos de nivel ahí hablando con ella. Eso es. Vamos a darle aquí a Skip. Son como los tutoriales iniciales que tenemos. Podemos acercarlo, alejarlo. Recuerden que este es un juego completamente online. Online. Bien, podemos correr. Quiero ir a cazar unos cuantos monstruos del espacio exterior. Miren, este tiene un caballo. Está genialísimo. Vamos a darle aquí un momentico a las settings para que ustedes puedan ver cómo nos carga la perspectiva del juego. Aquí en el apartado de Picture lo tenemos en balanceado. Esto ya es predeterminado del dispositivo. Así ya, digamos que no lo seleccionó. Entonces vamos a cerrar por acá. Vamos a ver cómo cerramos esto por aquí y arrancamos. Quiero irme un rato. Eso es. Ah, ya, ok. Ahora sí, ya lo tenemos un poquito más de lejos. Quiero salir un poco de lo que es el centro. Eso. Para ir a explorar un poco. Ir a la guerra, señores. ¿Cómo lo están viendo? Creo que ya salimos. Mira, aquí está otro guerrero. Necesitamos ir a conseguir monstruos para ir a aliviar. Para ver cómo se comporta en la generación de los golpes, los renderizados. Como te explicaba, no quiero parar el video para mirar todas las características en cuanto al tema de la batería. Acá tenemos, acá tenemos. Vamos a ver. Aquí vamos a atacarlo desde lejos. Mira. Uy. Creo que se me vinieron todos, ¿no? Todavía no tengo skills. Este personaje es novato, es noob. Pero mira cómo se mueve en lo que es el Mood Matrix. Que como te explicaba, este juego necesita bastantes requisitos. Y se carga súper bien. O sea, necesitamos este para aliviar un poquito. Y necesitamos aliviar, encantamos aliviar. Dale a este, dale a este, dale a este. Es que todavía no tengo skills. Este juego me encantaba muchísimo en PC. Y es móvil, aquí lo podemos jugar súper bien. Eso, dale, 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 dale. ¿Alguien más jugó este videojuego? Compártanme en los comentarios. Oigan, y no está ninguno por ahí para que me ayude. Ningún parcer. Epa, epa. Ahí lo pelamos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Ahí subimos de nivel. Ahí subimos un poquitico de nivel, Richard. Pero ¿cómo lo ven? Esto es de primera instancia. Ahí está. Tenemos el Mood Matrix. 7 minuticos de video. Vamos a cerrar para escoger el siguiente videojuego. Ya lo vieron ahí. Entonces, probamos Mood Matrix. Vamos con el Apex. Iniciar juego. Este es uno de los videojuegos que mucha gente pide. Ahí estamos viendo cómo se reproduce su sonido. Por cierto, un sonido bastante bueno. Sonido ahí estéreo. Y vamos a hacer como la prueba de inicio. Los juegos los descargué y los estoy probando recién. El Mood Matrix lo juego en otro smartphone. Tengo mi personaje ya aleviado. Pero Apex sí es la primera vez que lo utilizo. Por el momento el dispositivo guarda una temperatura normal. No está caliente para nada. Y vamos a ver cómo se comporta en el Apex. Bueno, aquí tenemos el Apex. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven de primera mano? Se está diciendo que sigamos. Vamos a hacer como... Esto es como la prueba de inicio. El Gaming Test inicial. Recuerden que el Game Space te permite optimizar todos los videojuegos que tú lances desde aquí. ¿Listo? Este es como el tema del tutorial inicial. Mira cómo se mueve. Se mueve bastante bien, la verdad. No, no. Quiero hacer el tutorial para que veamos acá un poco más. Miren cómo se mueve. Miren qué tal los gráficos. Los gráficos se ven perfectos. Se ven muy bien. Venga, miramos a ver si este mal lo podemos ver aquí. Se critica. Déjenme ver. Déjenme ver para que ustedes lo vean. Epa, se ve súper bien. Bueno, vamos a abrir esto. Tenemos una carabina, munición ligera, chalecos. Ya tenemos nuestra arma. Recoge el equipo y sígueme por aquí. Perfecto. Confirmamos. Vamos pues. Vamos pues. Eso es. Vamos March. Ábreme ahí la puerta. Perfecto. Uy. ¿Qué se hizo el March? Ah. ¿Quieres que salte? ¿Quieres que salte? ¿Quieres que salte? ¿Quieres que salte? Epa. Ahí subí. Uy. Abrimos fuego, ¿no? Eso. No lo pelamos. ¿Cómo ven el Apex? Como vieron, también se mueve muy bien en este videojuego el Apex. O sea, los movimientos son súper fluidos. Digamos que todo el tema de las texturas se ven muy bien. Me gusta, me gusta cómo se ve. Bueno, señor. ¿Para dónde nomás? Ah, aquí. Ok. Vamos a abrir esto. Eso es cartuchos. Necesitamos recargar. Uy. ¿Pero qué? ¿Esta armita qué, muchachos? Me lo pelé de un solo tiro, ¿no? Perfecto. No me dejan subir por acá. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas pa? ¿Qué necesitas pa? ¿Qué necesitas pa? ¿Habilidad táctica? Ok. Uy. Ahí vemos la habilidad táctica. Y... ¿Sí vieron? Se ve súper bien el juego, chicos. Esto es en el Apex, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Nos lo bajamos. Igual les recuerdo que soy un poquito malo en el tema de juegos de shooting. Pero como vieron, aquí en el Apex se ve muy bien. Dispositivo totalmente normal en temperatura. Para nada caliente. Ustedes lo están viendo aquí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? Creo que se ve bastante bien. Vamos aquí a... Vamos a ver. Vamos a recoger aquí. Un poco más. Recuerden que estoy haciendo el tutorial de inicio del videojuego, ¿no? Recoge el casco. Recoge el casco. ¿Dónde está el casco, chicos? This way, this way. ¿Dónde está? ¿Dónde está el casco? Que no lo veo. No lo veo, muchachos. Vamos a abrir por acá. Ah, el descube de batería. Perfecto. Perfecto, March. Lo tenemos listo. Bueno, como les explicaba, aquí tenemos el Helio G99. 6,000 miliamperios de batería en el POA 4 Pro. Una pantalla bastante responsiva. Miren cómo se mueve. Recuerden, estamos probando los videojuegos. En este caso, el Apex Legends. Ya probamos Mood Origins 3. Y vamos a proceder a cerrar este videojuego. Y vamos a ver si ejecutamos. Vamos a ver aquí si lo podemos cerrar. Deslice para desbloquear. Pa, lo cerramos. Vamos al Game Space. Y vamos a ejecutar. Ya probamos el Mood. Ya probamos Apex. Vamos a probar Asphalt 9, señores. Aquí lo tenemos. The Game Love. 12 minutos 40 aproximadamente de video. Si hice algún par de cortecillos, es al inicio. Pero, como ustedes han visto, la idea es hacerlo de corrido, señores. Vamos a ver aquí si le damos sí. Conectamos con nuestra cuenta. Y podemos echarnos un par de carreritas. Vamos a darle aquí a jugar. Que no tengamos que darle aquí el tutorial. Y si, si, nos salimos inmediatamente. Muchas veces. Aquí tengo mis vehículos. Vamos a jugar con este vehículo. Vamos a darle continuar acá. Final de temporada. Bueno, Asphalt 9 es un juego de carreras. Ya hemos probado un shooting. Hemos probado este juego online. Mood Matrix. Y ahora vamos a un juego de carreras, señores. Eso es, 13 minutos 30 de video. Y vamos con el Asphalt. Los colores, genialísimo. Eso es. Recuerden, POA 4 Pro. Estamos desde el Game Space. Haciendo este test de rendimiento. Cómo se mueve. Eso es, eso es. Vamos aquí con el derrape, con el derrape, con el derrape. Perfecto. Celeramos con el Nitro. A fondo, a fondo, a fondo. Digamos, uy. Quiero que, digamos, vean que si estos juegos corren, que necesitan harta calidad gráfica. Digamos que un juego casual, un juego sencillo, va a correrlo sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de problema. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Hey, chicos. Ay, ¿de cuánto voy? ¿De terceras? ¿Cuartas? Vamos, de segundas. Necesito más Nitro, necesito más Nitro. Aquí vamos para arriba. Eso es. Miren que el juego no presenta ningún tipo de lag. Estoy divirtiéndome completamente ahí, digamos, que algunos smartphones, más o menos de este valor. Que recuerden, 180 dólares. Se la quedan bastante, ¿no? Aquí tenemos, podemos disfrutar. Un buen renderizado. La calidad gráfica es bien genial, bien chévere. Ya vamos a revisar qué calidad gráfica. Venga, ya vamos a estar a ver si aquí podemos observar. Nos dice sonido, cámara, la cámara fija, cámara de acción, cámara inmersiva. Tenemos bastantes cámaras, fija, acción, controles. Como vieron, me estoy moviendo rápidamente. No tengo ningún tipo de problema. Muy bien. Vamos a darle girar. Girar es el que nos gusta más. Se agarró a un nuevo juego. Vamos, vamos de primera, ¿no? Eso es. Ey, 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 ey. Vamos con este Mitsubishi. Y sí, chicos. Vamos a ver si me puedo subir por acá. Eso. Bueno, ya casi vamos a llegar. Distancia 91. Eso es. No, chicos. En la última vuelta me ganaron. Bueno, pues todos, pues todos, Ritzel. Vamos a darle aquí siguiente. Siguiente. 16 minuticos de juego. Vamos aquí al ignorar. Asphalt Legends. ¿Cómo vieron? ¿Cómo se mueve el dispositivo con este videojuego, Ritzel? Miren que, la verdad, renderiza bastante bien la calidad gráfica, las texturas. Se mueve muy, muy, muy bien, Ritzel. Muy, 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 muy bien. Y bueno, chicos. Seguimos aquí dándole durito a lo que es el Asphalt. Miren, tenemos acá los movimientos, los jueguitos. Eso es acá. Este ya está a punto de desbloquear. O creo que ya lo desbloqueé. No sé si lo desbloqueé. Ay, 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 desbloqueé el Z4. Ay, como mi carro. Yo tengo un Z4, chicos. Genialísimo. Vamos a ver si a qué puedo correr con él. A ver, vamos a ver. Subimos el garaje ahí de nivel. Perfecto. Siguiente. Vamos a ver si podemos probar el Z4. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver. Este juego es muy interesante en el tema de carretas porque puedes personalizar tus vehículos. Puedes hacer bastantes cositas con este juego de carreras. Asphalt. Y como sabemos, miren este carro tan hermoso, ¿verdad? Uy, ahí está ese Nissan. Vamos, Z4. No, no me falles, no me falles. Vamos. Eso es. Y damos duro. Perfecto. Uy. Miren que los colores que arroja son muy, muy cool. Miren esa cinemática que genera ahí este videojuego. Le meto todo el nitro, todo el turbo. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Perfecto. Vamos. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Como lo están viendo, cuéntenme si a ustedes les gusta este videojuego. ¿Qué otro juego les gustaría que probáramos? Creo que va a traer un Versus de este smartphone. No les voy a decir con cuál todavía, pero deben estar muy atenticos porque sí lo vamos a traer acá en el canal. Y va a estar muy interesante. Un Versus, una guerrita de dos dispositivos que tienen más o menos un valor similar. Y unas características muy similares. Vamos a ver cuál rinde mejor en todos los apartados. Eso es. Recuerden que iniciamos el test con una batería del 60%, chicos. Bien, ganamos. Eso es. Miren, con el Z4. Excelente vehículo. Excelente vehículo. Muy, muy cool. Como les digo, yo hasta tengo ese vehículo en la vida real. Vamos a cerrar este videojuego y vamos a ejecutar el siguiente, que va a ser el Call of Duty. Recuerden que estos videojuegos son de bastante solicitud gráfica y aquí los vas a poder disfrutar. Este Test Gamer lo realizo para que tú puedas ver qué juegos y cómo corren. Recuerda que si quieres ver otras características adicionales del smartphone, pues puedes ejecutarlas directamente en alguno de los dos videos que tengo por acá. Acá las puedes ver. Ahí tengo la review, el unboxing, para que veas qué trae el dispositivo, cómo te lo incluye. Aquí estamos haciendo este gaming test. Muy, muy cool. Vamos a darle aquí a continuar. Y aquí ya tenemos nuestro personaje. Vamos a darle a iniciar para que tú veas cómo funciona el Call of Duty en el POVA 4 Pro. Lo tenemos por aquí. Eso es. Bueno, en primera instancia vamos a ver los movimientos, cómo responde la pantalla, cómo apunta. Mira, mira por ejemplo esto. Es que esto es lo que yo digo, que esto es súper rapidísimo y te permite ganar partidas, ¿no? Esto es lo chévere. Esto es lo chévere de un smartphone que no genere como esos lags ahí todos largos, ¿no? Entendemos que las conexiones, pues, es importante, pero también el tema gráfico... ¡Uy, uy, 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 Richard! Muerto, muerto, muerto. Eso es, vamos. Lo tengo automático, Richard. Lo tengo automático el tiro. Muerto, 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 muerto. Eso es, eso es. Eso es. Déjenme pausar aquí a ver si puedo hacer rápido la configuración de los controles y hago la configuración. Perfecto, esto está por acá. Miren que el movimiento natural, normal, ahí lo estamos viendo. Sencillito. Entonces podemos ubicar aquí todos los controles. Perfecto. Vamos. Eso es, eso es, eso es. La cabeza. Toma, muerto. Eso es. Miren que funciona bastante bien el Call of Duty. No vas a tener ningún tipo de inconveniente, problema con este videojuego. Entonces, ya vamos cerca, llegando a casi los 20 minuticos aproximadamente de utilizar el dispositivo. Me mataron, me mataron, me mataron. Debo utilizar el dispositivo y como ves, funciona bien. Funciona muy bien en el tema gamer. ¿Cómo lo estás viendo? Escríbeme en los comentarios. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo funciona el smartphone? Esto es en tiempo real. No estamos... Epa, muerto. 20 muertes, victoria. Eso es. Este era el de inicio. Ahí está. Vamos a mirar cómo tenemos acá la parte gráfica. El MVP, el MVP. Nos fuimos ahí de MVP en el gaming test inicial. Vamos a darle a omitir. Oigan. Pogba. Se caló el Duffy, ¿no? Genialísimo, genialísimo, chicos. Tenemos la primera victoria. Vamos dándole muy, muy duro a este videojuego, chicos. Lo importante, Pogba 4 Pro. Miren, el tema del calor está súper bien controlado. O sea, llevamos ahí casi los 20 minuticos de pantalla. El smartphone no presenta ningún tipo de calentamiento excesivo. Incluso lo tengo sin el protector, que por cierto viene en el paquete. Y bien. O sea, no hay ningún tipo de problema de calentamiento, ¿no? De que se caliente el smartphone. Mira, aquí vas a moverte entre los menús. Pues ir eligiendo. Esto es para que tú veas cómo tú lo vas a ver. Cómo lo vas a tener en tus manitas cuando lo compres. Y así decides. Igual te recomiendo que veas el video también de lo que es el review. Donde probé la cámara, su batería. Conozcas otras características del dispositivo. Aunque si solo lo quieres para gamer, ya te estás dando cuenta que es un dispositivo que funciona bien. Está muy chévere. Las cinemáticas, ¿no? O sea, creo que es muy fluido. Si te estás dando cuenta, yo cada clic que doy, se está dando muy, muy fluido. Y no hay ningún tipo de problema con el videojuego. Nuevo juego multijugador. Creo que aquí tengo que descargar algunos mapas. Vamos a mirar aleatorio. Nos vamos a unir ahí a una pequeña partida. Esta partida ya es de primera línea. La primera partida fue, digamos que, con bots. Aquí ya vamos con gente real, chicos. Con gente real. Fuertes especiales. Pero saben que no configure el... Vamos a ver si lo logro configurar rápido. Para disparar. Los controles para disparar. Para apuntar. Modo avanzado, modo avanzado. Listo, configuración, listo. Creo que aquí ya puedo disparar, sí. Aquí ya puedo disparar por mí mismo. Bueno, esta partida ya es online. Igual forma. ¿Vieron que se mueve muy bien? Este juego es de moverse uno bastante rápido. Tener agilidad. Muerto. Eso es. Muerto. Vamos. Muy bien. Ya estamos jugando contra otras personas. La conexión. Todo eso tienes que medirlo. Y estos son los juegos que más se usa en la actualidad para el tema shooting. Y vieron que aquí funciona muy bien. Estos están parados. Están haciendo ahí. Las piernas. Epa. No se me voló. Se me voló. No, no, no. Vamos a bajárnoslo ahí. Miren este cómo lo matamos. Ah, me mató. Me dio duro, me dio duro ahí. Pero ¿cómo la ven, Richards? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven los movimientos? Perfecto. Creo que se ve muy, muy chévere. La pantalla responde muy bien al movimiento. A la movimiento de velocidad. Vamos aquí a saltar. Vamos a irnos moviendo poco a poco. Sigilo. Eso es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Uy. Uy. Cómo lo matamos, Richards. Uy. Una bomba, una bomba. Creo que me la pegaron. Pero bien, Richards. Vamos a salirnos para ir alcanzando a probar rápido los otros jueguitos. Vamos a abrir lo que viene siendo, como te digo, el Game Space nuevamente. Vamos con Free Fire. Free Fire. Recuerden que este dispositivo viene firmado también por Free Fire. En colaboración. Y si eres fan de este videojuego, aquí lo vas a poder jugar súper bien. No vas a tener ningún lío. Viste que empezamos con juegos duros. Con juegos de alta renderización y requerimientos gráficos. Free Fire está mejorando cada día y cada día trae muchas más cosas. Aquí tengo el personaje. Vamos a darle a iniciar. Para que veas el emperejamiento que es súper rápido también. No hay ningún tipo de problema. Aquí le estamos dando duro a lo que viene siendo este test gaming. Chicos, yo creo que ya vamos llegando a cerca de los 25 minutos en este video. Y como vieron, ya vamos a ver al final cuánto está la batería. Para nada está caliente el dispositivo. Cerca llegando a la media hora probando todos los videojuegos. Esto es lo interesante para que ustedes puedan observar, ver cómo funcionan, cómo se comportan. Esto es lo más interesante de estos gaming tests. Que sí, son largos. Naturalmente, esa es la razón de ser de estos tests. De probar cada juego cómo se mueve. Y ver qué tal se comporta la batería. Vamos a ver qué tal, qué onda con el Free Fire aquí. Que es un juego muy popular, como te decía. Yo lo jugué un par de veces e hice un buen papel. No lo he vuelto a cacharrear tanto porque estoy muy metido en otros videojuegos. Pero vemos que acá, bueno, en primera instancia vean cómo se mueve acá. Aquí ya podemos saltar, saltamos, aceleramos la caída. Eso es, ustedes si son re fans de este videojuego saben cómo funciona, ¿no? El último que esté en pie gana. Vamos hasta abajo. Eso es. Vamos, listo, aquí ya abrimos acá. Vamos a tratar de caer en esta construcción. Vamos a caer lo más rápido posible. Oigan, aquí hay gente muy pro en estos juegos, ¿no? En todos los juegos siempre hay gente muy, muy buena. Miren, ya hasta me eliminaron uno por allá a puños. Miren cómo se ve la calidad gráfica. Eso es. En el Free Fire. Cómo se mueve. Vamos a entrar acá. Uy, ya conseguimos cositas, chicos. Eso es, por acá. Bueno, ya nos armamos ahí un poquitico, ¿no? Excelente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, chicos? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Las texturas en este juego no hay problema de nada. Mira, acá tenemos que abrir. Vamos a ver. Uy. Miren, ya tenemos ahí una cajita que nos dieron. Ya tenemos armamento y todo, ¿no? Vamos re bien. Uy, allá va cayendo alguien hasta ahora. No le puedo creer. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Eso es, eso es. Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, no se me hace. Ay, lo matamos. Buena, buena, papá. Que esté muerto. Perfecto. Miren, hasta ahora iba cayendo, ¿no? Re bien. Chicos, re bien. Yo creo que vamos a dejar aquí el test. Ya vieron que funciona muy, muy bien. Funciona bastante, bastante perfecto. Y recuerden, probamos estos juegos. ¿Qué tal les pareció? Batería va al 54%. Acabo de bajar un punto porcentual. 5% aproximadamente bajó. O 6, diríamos, de una vez. 54 está la batería. En prácticamente todo el video. Nos demoramos más de 25 minutos alrededor. En este videíto. Casi los 25. Y miren que funcionó muy, muy bien. Miren, si yo vuelvo a ingresar al juego para que ustedes vean cómo es el test ahí. Miren, ahí todavía estoy. No hay ningún problema. Esto también es algo muy chévere porque tú te puedes salir del dispositivo. Y pues no hay ningún tipo de Helio. Miren cómo se mueve rápido. Esto está muy bien con el Helio G99. Pues nada, Ritzer. Espero les haya gustado el video del POA 4 Pro en su Gaming Test. Juegos para este dispositivo. Todos los que quieras descargar en la Play Store. Ahí probé algunos de los que a mí me gustan. De los que creo que pueden tener un poco más de solicitud gráfica. Ustedes tendrán muchísimos juegos. Y pues nada, yo genial de compartir con ustedes, de probarlos. Así que déjenme en los comentarios. Un abrazo. Los quiero un montón. Chao, muchachos. Adiós.